Hola, hola, ¿cómo están? Hace mucho que no estoy grabando unboxing, así que, ¿cómo les va a todos? Una caja tengo, pero antes que nada les quiero mostrar, ignoren el oso que está ahí en el piso, sino que hay un premio de la caja pasada, que es una conservadora, que tiene rueditas para llevar, también tiene un compartimento, vamos a decir, como para colocar, así, y esto, aparte, se hace mesita, se hace mesita desde acá abajo, que no me sale abrirlo con una mano, está complicado, se abre así, ahí abajo tiene como una sillita y el barrote que hace de mesa, después les publico una foto para que entiendan bien cómo se abre, a ver, porque esto se hace así, este, tienen que, tengo ayudante, pero, está complicada la historia, ahí está, o sea, se hace una mesita, así, del otro lado igual, y tiene esos dos super banquitos, que son peticitos, pero re, re sirven, uy, bueno, y ahora les voy a abrir el térmico, el térmico, yo tengo uno exactamente igual, lo uso para, cuando voy a comprar ofertas de pollo, les paso el dato, esto es así, este así para acá arriba, este para acá arriba, y lo tirás para arriba, eso, es una canasta de picnic, digamos, una super canasta de picnic, y tiene mucha capacidad, adentro tiene una tela térmica de color plateado, así que las dos horitas que voy a hacer la compra, me recontra, me recontra, re sirve, y vino con el mismo estampado, así que, muy, muy, muy buen premio, bueno, les paso. Campaña 3, es la de, sube la temperatura, enfriamos los precios, está media, pero, esto es culpa mía, porque la puse abajo de todas, para no atentarme a abrirla, lo puse abajo, se aplastó, y la cinta se deslizó un poco, bueno, vamos a ver, ya perdí la práctica, ¿qué tenemos acá? tenemos la esfera para la ropa interior, que son dos esferas grandes y dos chiquititas, les digo, el precio de la esfera, ah, me estoy dando cuenta que me faltó el porta cepillo rosa, eso sí, la esfera está a 3.600 pesos, 3.600 está esa esfera, voy a ver si con, estoy buscando lo, la fuente grande que estoy viendo que está abajo de la esfera, pero no la estoy encontrando, no me acuerdo cómo se llama, sé que es acrílica, ah, bowl cristal, 5.000 pesitos sale este bowl cristal, lo compré porque tengo los utensilios cristal de otro color, pero me pareció súper útil, y sí tengo dos, vamos a ver qué tal son, oh, son enormes, yo sé que si se caen no van a contar otra historia, pero están muy lindos, no me digan que no, 5.000 pesitos los bowls, después, porta cepillo me llegó el de color celeste, el rosa no ha llegado, estaba como no disponible, 2.000 pesos, que es el porta jabón, porta cepillo, y es el exprime pasta, bueno, después tenemos los mini bowlcitos, estoy viendo que no se les nota el estampado de costado, pero tienen como unas rayitas así, esto es como se llamaban, ensaladera, no, contenedor vetro green, 1.200 pesos, y tiene que haber 3, 3, estoy acá con la ayudante, pero la ayudante no me va a decir nada, bueno, ahí vamos, hasta ahora una sola cosa falta, sigamos, tenemos la botella, violeta pom pom, esta es para Leonela, porque les cuento, yo rompí la anterior, le puse agua hirviendo, y se achicharró toda, así que tengan cuidado, no le pongan agua hirviendo, es lo único, no se ha roto las caídas, pero sí las voy a ir viendo, 1.700 pesos, 1.700, la super botellita que va a reemplazar a la anterior, y tenemos este contenedor, que esta es la primera vez que lo veo, está lindo, es de plástico fino, eso es lo que estoy viendo, pero bueno, es cuestión de pruebas, y de buen cuidado, uff, llegó el, bueno, de buen cuidado, el tema, hermético, tapa naranja, está a 3.000 pesitos, 3.000 pesitos, ya me quedan menos cositas, lo lindos que son, esto lo compré, porque lo vi, de alguien más, y es un anotador, así se ve, enroscadito, y lo podés tener en un cajón, cada vez que lo usás, a escribir, sin ningún problema, lástima, no alcanzamos a leer, pero, es una cinta de papel, para escribir, ahí sigo, justo me llegó, un flete, espérenme, bueno, ahí sigo, disculpen, que tenemos, acá, aparte de estas cintas lindas, que, ahí busco, se llama, nota adhesiva, 8 metros, 3.300 pesos, hay dos, una es para mí, por las dudas, pero la otra está, encargadísima, hebillitas, así venía, el set de hebillas, 2.400 pesos, 6 hebillas, muy lindo color, así vamos, bueno, me falta la cinta, que me compraron, para anotar, y pegar a la ropa, de los peques, cuando van a las escuelas, esta está, ajá, adhesiva, no, la adhesiva, es la de los 8 metros, ¿de dónde está? Tiene cinta, ah, identificadora, 2.600 pesos, identificadora, hay dos, hay un demo, enigmatic, llegó la muestrita, también, libros, y creo que me estaría faltando, nomás, ya valeo, el body love, Wilkis, está, 3.500, splash, humedante, y me llegó, ¿qué pasó? Ah, estás arreglando, la mesita nueva, bueno, de, de modelíder, me llegó, esto, estoy viendo que me falta, el premio de pago, pero bueno, la máscara capilar, constructiva, que, cabello dañado, y debilitado, esta la voy a estrenar, sí, vamos a hacerle, un SOS al pelito, jajajaja, bueno, y eso sería todo, dos, sí, exactamente, bueno, muchas gracias por mirar, los espero en un próximo video, espero poder organizar mejor el unboxing, pero miren, acá tenemos a Leo que está arreglando, no puedo mostrar, porque recién salió de la ducha, pero está, ahí, arreglando la mesa, jajajaja, nos vemos en un próximo video, chau, chau,